El 31 de julio del 2012 se cumplió el tercer año de trabajo de la Asamblea Nacional del Ecuador. Durante el periodo 2011-2012 se han aprobado 16 leyes que benefician al país, por ello Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional desde el 2009, rinde cuentas sobre su gestión frente a los periodistas Minerva González, María Isabel Ceballos y Fabricio Vela. Durante el primer año la Asamblea se dedicó a configurar la nueva estructura del Estado, fortalecer sobre todo la nueva institucionalidad establecida en la Constitución. El segundo año es un año muy interesante porque apuntamos a modificar la función cualitativa del Estado. Las reformas que hicimos con la nueva ley de educación, con la nueva ley de educación superior, con la ley de trasplantes en el área de salud, lo que apuntamos es a esto que es las características de la prestación de servicios, es decir, el Estado modificando su propia condición de prestador de servicios, apostando a la gratuidad pero al mismo tiempo a la calidad porque las cosas gratis antes eran de mala calidad. El tercer año, ¿cuál es la característica? Hemos fortalecido esto que acabamos de ver en la ley de control al poder de mercado, la capacidad reguladora. Este tercer año es un esfuerzo de regulación. Es una ley que evita los monopolios, evita los oligopolios, castiga estas prácticas perversas, es decir... Presidente Cordero, ¿cuánto favorece ahora estas dos leyes en un tema que estuvo estancado por más de 20 años? Es decir, brindarle ahora a las familias ecuatorianas la seguridad de vivienda propia. Hemos hecho una regulación que permite endeudarse responsablemente y también prestar dinero responsablemente. ¿Por qué incluyeron el tema de los vehículos? Porque por ahí también hubo mucha polémica respecto a eso. A ver, los que prestaban dinero para comprar vehículos o los que vendían los vehículos le pedían 20% por lo menos de entrada al comprador y eso era de contado. Lo grave era que el carro se tomaba, se tomaba, yo inclusive hice una reforma en la ley, a la ley de comercio, que era una ley de la época de la dictadura, que decía lo siguiente, una barbaridad, una monstruosidad. Decía que si es que uno no puede pagar una deuda, pero lo que ya ha pagado es algo menos de la tercera parte del valor del bien, eso se entiende como una compensación al que le prestó la plata. Es decir, usted compraba en 10 mil dólares el carro, había pagado 3 mil, y esos 3 mil eran del banco. Fuera de eso le habían pedido, el valor del carro que le preste el banco era solo el 80%, es decir, se quedaban con la entrada, más la tercera parte de lo que se había logrado pagar. Una barbaridad. Presidente Cordero, indudablemente uno de los sectores que probablemente eran más vulnerables y poco atendidos en el pasado es de las personas que anteriormente se las llamó minusválidos, luego evolucionó ese término a personas con capacidades especiales y ahora les denominamos personas con discapacidad. Creo que lo que hace esta ley es pasar de política de gobierno a política de Estado. Esta es una ley maravillosa porque además de ser solidaria, nos obliga a todos a tratarles como iguales, no a excluirles en ningún sentido, hasta los seguros médicos están regulados en esta ley. Ahora en el tema de las casas legislativas, ¿qué poder le otorga al ciudadano? La asamblea, la nueva constitución, los instrumentos para poderlo habilitar. Bueno, esa es realmente una herramienta maravillosa que le hemos usado a plenitud. Tenemos 19 casas en el Ecuador, están 5 en proceso de consolidarse, conjuntamente con otras herramientas que tenemos para interactuar con las personas, con los ciudadanos. ¿Cómo colegizan al ciudadano? Participando directamente, es decir, el propio pleno. Aquí está toda la asamblea adecuada tecnológicamente para que las 12 comisiones especializadas, la comisión de fiscalización y el pleno puedan recibir al ciudadano en comisión general, que es una forma de participación equivalente a la de los asambleístas. Hemos visto en el pleno cómo desde una casa legislativa, a distancia, intervienen en la sesión del pleno, esto forma parte de las actas, las comisiones recogen las observaciones y se colegizan de esta manera. O sea, cuando uno ve que el país está caminando en la dirección correcta, yo creo que no se puede uno amilanar ni quejar. Estamos aquí para sobrellevar cualquier dificultad, para superarla, para crear bases mucho más sólidas para una nueva democracia, para construir realmente ese nuevo país por el que realmente estamos dispuestos no solamente a tener luchas, sino a dar hasta la vida. Yo por cambiar este país para que sea más justo, más equitativo, más humano, más solidario, daría con gusto mi propia vida. Asamblea Nacional. Leyes para el país que soñamos. Gracias. 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 Gracias.